En la mañana de hoy hemos invitado a María Gabriela Chalbot, que ya la tuvimos en una oportunidad cuando conocimos esa bellísima iniciativa de Mi Hijo Suplente, para conversar acerca de algunas recomendaciones, algunos consejos y saber desde la organización Mi Hijo Suplente, ¿cómo están haciendo para dar respuesta a esta necesidad? Bueno, que grita a voces. Muy buenos días María Gabriela, ¿cómo estás? Te habla Tibaira Altuve. Hola, ¿cómo estás? Buenos días para ti y para toda tu audiencia, gracias por esta invitación. Bueno, agradecidos estamos nosotros de que puedan volver a estar con nosotros la mañana de hoy. Cuéntanos María Gabriela, de verdad que cuando realmente vi el post en Instagram de lo que escribiste, oye, a mí se me puso el corazón arrugadito porque bueno, tengo a mi mamá y a mi papá que no viven conmigo, pero por supuesto estamos muy cerca y pensé nada más pensar en una situación similar pues me da, me conmueve. Y entonces también pienso en toda esa cantidad de señores que por razones profesionales veo en los edificios que siempre veo solos, que pagan los condominios solos, que están solos y que bueno, Navidad es una época particularmente sensible. ¿Qué podemos hacer María Gabriela? Bueno, mira, ahorita vivimos una realidad con los juventos mayores muy impactante porque antiguamente uno estaba acostumbrado a que las abuelitas recibían a toda la familia en casa en Navidad y ahorita por la situación de migración, inclusive mucha gente que tiene su familia aquí en Venezuela por otro país, situación de gasolina, traslado, precio de los repuestos, todo eso afecta para que la familia se reúna, como antiguamente era mucho más sencillo hacer. Entonces bueno, básicamente yo creo que las comunidades deben organizarse e identificar pues dónde están estos adultos mayores, en qué apartamento, en qué casa, del vecindario, para por lo menos tocarle la puerta y saber cómo están, ¿no? Muchas veces la gente del condominio y los vecinos se vuelve parte de la familia, ¿no? Como yo digo, es la familia más cercana a nuestro vecino. A la hora de una emergencia en la madrugada seguramente el vecino nos tendrá la mano más rápido que algún familiar que pueda llegar, ¿no? Entonces yo diría que en las comunidades identificar a estos abuelitos y de repente, por ejemplo, adornar el edificio de Navidad y hacer como una, digamos, una reunión contribución, que cada quien baje algo, inviten a los abuelos para que participen y tengan un trato diferente, oigan música, conversen. Porque más que darle algo material es darles esa compañía y ese calor y que ellos puedan conversar. Los adultos mayores son grandes conversadores, pero a veces están muy solitos y eso les afecta mucho emocionalmente. Mira, María Gabriela, ¿hasta qué punto el no tener compañía, el estar solo puede afectar la salud de un adulto mayor? Bueno, fíjate, desde cosas logísticas como no tomarse las medicinas a tiempo porque no pudieron salir a comprarlas o porque están muy costosas o porque no tienen a alguien que les haga un protocolo para recordarle la medicina de la atención a las 8 de la mañana y la del azúcar al mediodía, por ejemplo, hasta cosas emocionales como que el sistema inmunológico se deprime, ¿ok? Enfermedades dermatológicas que se ocasionan por depresión, por tristeza, pasando por la supervisión del aseo personal, que a veces a los adultos mayores pues se les va olvidando ciertas, digamos, actividades de aseo personal que hacemos cotidianamente. Todo eso puede ir afectando la salud del adulto mayor, ¿no? Y recordemos que los adultos mayores, sobre todo los adultos mayores de esta época, ellos crecieron en la época, o sea, su época producía fue los 70, los 80, una época para Venezuela de mucho crecimiento, están acostumbrados, digamos, aunque fueran clase media-baja o tuvieran un trabajo sencillo a tener en su casa comida, a tener sus medicinas, a ellos les cuesta mucho pedir porque siempre eran los que daban. Entonces, nosotros las personas tenemos que pensar en eso y sin que pidan ofrecer y estar pendientes de sus cosas, porque para ellos es difícil de verdad pedir porque no crecieron y no se formaron en una época donde los abuelitos pedían, sino más bien eran los que ayudaban a los hijos y, bueno, eso les afecta muchísimo emocionalmente también. Sí, y eso, bueno, eso unido también, por ejemplo, en esta época de COVID al aislamiento que estuvieron sometidos, ¿no? Eso también hace mella. Mira, María Gabriela, aprovechando que, bueno, estamos hablando del tema de la vida y todo lo demás y cómo acompañarlos. Hay un tema que en estos días me hizo ver a alguien que vive con un adulto mayor y es el manejo del efectivo. Normalmente no tienen el manejo del efectivo porque les cuesta hacer transacciones bancarias porque ahora las cosas son vía online, tú sabes, ¿no? O tarjeta de débito que es como hay que sacar o no tienen acceso a las divisas, ¿no? Y el no tener en su cartera, no tener disponible un dinero, lo hace sentir en minusvalía. ¿Tú estás de acuerdo con esa posición? Totalmente, totalmente. Nosotros tenemos que buscar las formas de que ellos se sientan útiles y que se sientan, digamos, no tan dependientes o que no se sientan una carga. Ahorita es bien difícil porque, fíjate, a veces uno tiene que combinar pagos cuando va al supermercado, por ejemplo. Pago una parte, por ejemplo, en el caso de un adulto mayor que tenga un hijo que le mande a alguien, alguien que le pueda dar al señor un efectivo. Entonces tiene que pagar una parte en divisa, pero un pico lo tiene que tener en bolívares, entonces no hay punto, un pago móvil. Nosotros, por eso, este servicio, pues, tiene sentido para prestar esa ayuda, ¿no? Entre otras muchas cosas que hacemos. Pero sí yo creo que hay que procurar que nuestros abuelitos, pues, los hijos, le den la posibilidad a ellos también de hacer sus cosas a su nivel y que tengan un poquito de platita para ellos decidir si le van a comprar algo, si van a comprar algo para ellos, qué marca les gusta comer, porque todo eso de la autonomía favorece mucho que mantengan su nivel cognitivo y los hacemos demasiado dependientes y también les estamos quitando como toda posibilidad de la vida. Una de las cosas más bonitas que tenemos en la vida es poder elegir, poder decidir sobre nuestra propia vida, cosas sencillas. Entonces, cuando le quitamos esa posibilidad los hacemos totalmente dependientes y los estamos anulando de alguna forma. Es cierto. Mira, estamos hablando con María Gabriela Chalbot, una de las, de las, de las, de los líderes o de las, de los socios, no sé cómo se llaman, cómo se llaman ustedes, de el emprendimiento Mi Hijo Suplente. Aprovechando que estamos aquí conversando sobre este tema, sobre el acompañamiento de las navidades. Oye, para quienes no pudieron escuchar la primera vez que estuviste, me gustaría que nos dijeran qué es Mi Hijo Suplente y cómo nace este emprendimiento. Bueno, Mi Hijo Suplente es un servicio, un servicio de atención, acompañamiento al adulto mayor, donde ofrecemos una gama de opciones de acompañamiento que pueden ir desde acompañamiento dentro del hogar, acompañamiento para hacer salidas, hacemos los traslados, compramos los mercados, pagamos los servicios, llevamos las medicinas, acompañamos al médico, coordinamos tratamientos médicos, edificio terapia, hacemos terapia cognitiva, es decir, una serie, una variedad de actividades que pueden favorecer la calidad de vida del adulto mayor. Trabajamos por horas y bueno, esta iniciativa nació en octubre del 2019, empezamos a trabajar, digamos que nació a principios del 2019, ya la idea como tal a desarrollarla y bueno, lo hicimos porque ya era una actividad que, tanto Janet Calderón, quien es mi socia, también mi amiga, y lo hacíamos de manera voluntaria y que se fue sistematizando a la medida de que más personas nos fueron pidiendo que hiciéramos algunas actividades de ayuda, a los amigos de nuestros padres, etcétera, a los vecinos, y ahí salió la idea de estructurar un modelo de atención que dé ese apoyo a los adultos mayores, sobre todo enfocado en estos adultos mayores que tienen a su ciudad afuera y que acá no tienen a nadie de confianza y que ellos puedan pedirle esas actividades, porque ayer hablaba con una señora, una persona que estaba preguntando por el servicio, la fuimos a visitar, y ella me decía, es que todo el mundo me dice, yo te ayudo, yo paso a ver a tu mamá, pero todo el mundo tiene su vida y está haciendo sus cosas, entonces por eso yo quiero un servicio que yo pueda contar el día y la hora en que mi papá y mi mamá se necesiten y es la realidad, porque tenemos muy buena intención, pero también la dinámica diaria a veces juega en nuestra contra para poder ayudar tanto como quisiéramos, digamos, a los vecinos o a los amigos. Mira, María Gabriela, para tener un emprendimiento como estos es importante hacer algunas alianzas estratégicas. ¿Quiénes son sus aliados para llevar adelante el servicio estupendo que ustedes ofrecen? Mira, hemos ido construyendo una serie de alianzas que nos han permitido crecer desde médicos de confianza, ahorita tenemos, digamos, dermatólogo, neurólogo, internista, geriatra, a quienes le remitimos personas, con quienes tenemos comunicación fluida, que nos dan orientaciones, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, muchachas que hacen limpieza, por supuesto nosotros formamos nuestro equipo de cuidadoras y enfermeras, que estén certificadas, pero le damos un taller para que trabajen al estilo de mi hijo suplente, porque mi hijo suplente también ofrece pues el servicio de cuidadoras y enfermeras, digamos, nosotros las supervisamos y las guiamos nutricionistas, cuando le hacemos los planes de alimentación a los abuelitos, hemos ido construyendo, y bueno, algunos negocios de supermercados, farmacias que nos dan prioridad, y servicios, digamos, que venden distintas cosas técnicas, lavadora, por ejemplo, plomero, hemos ido construyendo en este tiempo, digamos, ha sido bastante orgánico el crecimiento de mi hijo suplente, es decir, empezamos a trabajar y hemos ido haciendo con alianzas, conociendo a personas valiosas que también quieren hacer cosas bellas aquí en el país, y que tienen esa sensibilidad, y bueno, ya digamos, pues ya tenemos bastante gente y queremos sumar más, porque, bueno, los adultos mayores necesitan lo que cualquiera de nosotros necesitamos, que son los mismos solamente que si están mayores, pero el resto necesitan, también tenemos café, gente que tiene café, que tiene heladerías, que ya nos conocen, nos ayudan cuando tenemos abuelitos, nos buscan una mesa, nos atienden muy lindos, concienden a los abuelitos, y todo eso es muy bonito, porque también se crea esa sensibilidad social, que en Venezuela pues tiene que afianzarse mucho más de darle esa prioridad, esa atención, ese privilegio al adulto mayor, que dar esa conciencia social, que también es una de las funciones de mi hijo suplente. Para que crezcamos como sociedad, tenemos que entender que nuestros ancestros, nuestros abuelos, son los que nos han dado esta historia, lo que tenemos hoy en día, lo han hecho ellos en muchos casos, y nosotros debemos respetarlos y ayudarlos como parte de nuestro compromiso con nuestra propia sociedad, pues. Mira María Gabriela, ¿ustedes prestan servicio en el área de Caracas solamente, o están reservados en un municipio exclusivo? Mira, prestamos servicio en toda el área metropolitana, ahorita estamos creando una alianza para la parte de San Antonio de los Altos y Oceques, estamos formando personal en este periodo, este último trimestre de 2021, y tenemos planes de hacer 2022, estamos también en Maragua, en todo lo que es Urmero, Agua y Maracay, y bueno, tenemos la expectativa de irnos hacia Marquisimus y Valencia el próximo año. Mira, en Valencia, yo transmito desde Valencia, yo estoy aquí en Valencia, y la verdad es que tú haces esto aquí, yo voy a ser tu primera fan, y tú me voy a encargar de verdad de replicar esta información, porque lo vivo permanentemente con los padres de mis amigos, ahorita justamente, ayer me llamó una amiga que vive en Caracas, y tiene una situación similar, me dice, oye te vas a ir dependiente de cualquier cosa que pase, y yo, mira, y como acaba de decir, yo, claro, yo te ayudo, pero si yo en algún momento estoy ocupada en otra cosa, pues, es posible que no esté ahí para atender el papá de mi amiga, que tengo muchas ganas de hacerlo, pero posiblemente no lo pueda hacer, ¿no? Sí, mira, oye, tengo dos preguntas ya que vamos cerrando esta conversación, que no quisiera cerrarla, pero tú sabes que el tiempo es implacable en radio. La primera pregunta, si alguna persona nos está escuchando y dice, yo quiero trabajar con ellos, o quiero ser aliado, o quiero, no sé si ustedes funcionan como franquicia. Alguien que escucha esto y ve la necesidad en su ciudad, ¿qué le podemos decir? Bueno, que se comuniquen por el correo mi hijo suplente de ZLA de Venezuela, mi novio, de Arroyeme.com, y les voy a dar con nosotros porque nos agrada en un correo y nos envíen su hoja de vida, su teléfono, y también pueden llamar al 0424 o 229 3059, que es mi teléfono directo, y bueno, por la página web también hay un botón que te pueden comunicar con nosotros y nos llega un WhatsApp directo allá en FMI, y podemos evaluar su currículum. No estamos financiados todavía, queremos trabajar en esta idea, que no sé si exactamente va a ser franquicia, ¿no? Porque esto es uno de la atención que tiene muchos detalles, y nosotros quisiéramos preservar, pues, el nombre y supervisar las personas que hacen este trabajo, lo hagan con la misma calidad, el mismo cariño que lo hacemos nosotros. Entonces, bueno, vamos a ver qué oportunidades nos trae el 2022, tenemos muchos planes de crecer en mi hijo suplente. Bueno, esperemos que Dios nos acompañe en este proyecto y nos permita seguir aprendiendo más y más personas. Amén, que así sea, porque de verdad que el propósito es altísimo, es un alto nivel de propósito que tiene, de verdad que es de un alto nivel de conciencia el propósito que ustedes tienen. Y la segunda pregunta es, tengo a mi familiar, yo estoy fuera, vivo, en Europa, oigo este servicio y quiero saber cuáles son los planes, de qué manera ustedes prestan el servicio. ¿Tienen alguna diversidad, es un solo plan? Explícanos un poquito hasta dónde se permite el detalle. Bueno, las funciones van más hacia lo que el adulto mayor necesita, hacia lo que nosotros queremos decir. El hijo nos va a decir, mira, yo necesito que no visite a mi mamá y la lleve para el supermercado y vea cómo está caminando porque me dice que le duele una pierna, a ver si le cuadramos con un traumatólogo. Entonces, digamos, nosotros vamos, hacemos una primera visita, que es importante que usted sepa que es de cortesía, entonces nos visitamos el adulto mayor y esto no lo cobramos, sino es una visita diagnóstica, nos comunicamos con el hijo, le decimos lo que vemos y a partir de ahí podemos empezar a trabajar. La diferencia de los planes es la cantidad de horas, mientras tú compras más horas, el costo de la hora es menor. Bueno, toda la información general está en la página www.mihijosuplente.com, también por el Instagram, arroba mi hijo suplente, se puede comunicar directo con nosotros, por el teléfono, que lo vuelvo a decir, 0424-229-359, y bueno, la primera es conversar, y a partir de ahí van a ir surgiendo inquietudes de los hijos, van a ir surgiendo detenidas de los padres y nosotros vamos a ir tratando de canalizar y dar solución e incorporar los modelos de atención, ¿no? Entonces, creo que lo primero es que nos llamen y conversamos. Este, y de ahí, bueno, podemos ayudar de la forma que cada quien lo necesita. Bueno, ya ustedes saben, mi hijo suplente es la alternativa en Caracas y en estas ciudades que María Gabriela acaba de mencionar para dar respuesta a esta necesidad vital de que nuestros adultos mayores puedan tener compañía, además de compañía, afecto, atención, calor humano, que es lo que más necesitan. Y en estas navidades, tal y cual lo dijo María Gabriela, vamos a involucrar a nuestros vecinos, vamos a invitarlos a que bajen a poner la Navidad, vamos a invitarlos a que formen parte de estas iniciativas y a lo mejor, ¿por qué no? Si sabemos que uno de nuestros vecinos está sola, vamos a invitarlos a pasar con nosotros esa Navidad, darles un regalito, formar parte del intercambio de regalos. No permitamos que nuestros adultos mayores puedan pasar solos en esta época especialmente sensibles, donde así como que la emotividad está a flor de piel. Quiero darte las gracias, María Gabriela, porque el contenido que siempre compartes es muy valioso y a mí particularmente me conmueve mucho porque digo que me gustaría ser tratada de la manera que ustedes tratan a los adultos mayores, a quienes sus familiares ponen en sus manos y por eso te lo agradezco enormemente. Gracias a ti por el interés en el programa, a ustedes, a todo tu equipo de producción y bueno, como para cerrar, le doy un mensaje a todas las personas que nos escuchen, no piensen que un gesto es pequeño. Cualquier gesto puede ser grande para una persona que está sola. Entonces a veces nosotros nos disminuimos y decimos, ay, es que no tengo nada que darle. Sí tiene que darle. Denle su compañía, su conversación, regálele dos horas de su tiempo. Sin nada material, esto es un gran regalo para un adulto mayor. Hagan la prueba. Y el regalo va a ser para ustedes, no para el adulto mayor, sino para ustedes en retribución de cómo se van a sentir. Entonces, bueno, agradezco y que todos tengan una feliz Navidad y que ya nos acompañe todo.